Muchas gracias, muchas gracias al colectivo de Proactiva Ciudadana por darme este ámbito, esta oportunidad de intercambio. Sí, gracias también a César Bejarano que contactó conmigo y estuvimos coordinando un poco sobre qué temas poder compartir. Como mencionó Yair, bueno, tengo una pequeña experiencia en estos temas de desarrollo personal, en el tema de formación de líderes sociales, a partir de algunas ONGs amigas, he podido estar en muchas provincias del país y he estado con estas inquietudes, me he contactado con esta difícil tarea de ONGs tratando de formar ciudadanía y encontrándose que no era una tarea fácil porque los chicos, una vez que tenían algún trabajo o accedían a alguna parcela de poder, llamémosle así, pues todo lo estudiado, lo expresado se iba al agua, por así decirlo, frente a un medio tan complicado, tan exigente, tan demandante, de otro tipo de comportamientos. Entonces, permítanme hacer esto más bien una reflexión más coloquial, no tan académica, desde ese sesgo, desde esa mirada que tiene mi ocupación. ¿Por qué tenemos dirigentes corruptos para entrar de lleno en esa pregunta? Bueno, la psicología respondería porque así los han formado, así se han formado, ¿verdad? Nuestra formación o nuestro comportamiento adulto está condicionado, no solamente por pequeñas orientaciones genéticas, sino principalmente por el condicionamiento cultural. Condicionamiento cultural que está, por supuesto, en el seno de la familia y luego en el barrio, la nación y todo el sistema de ideación que monta nuestra cultura en nosotros, ¿no? Los valores que se instalan y el conjunto de ideas y creencias. Así que, sí, hay muchísima gente corrupta, muchísima gente que no actúa como dice en su discurso. Y esto, de todas maneras, bueno, llama la atención, indigna todo lo que se ha mencionado y lo que se sabe, ¿verdad? Pero la mayoría de gente, la mayoría de las personas, por ejemplo, ustedes y todas las personas que vemos en la calle, son gente buena, llamémosle así, son gente, digamos, normal, orientada a su trabajo, pero que paradójicamente también en forma indirecta sostiene un sistema con valores que orientan hacia la corrupción. Entonces, también desde esa mirada más bien psicológica, uno diría, ¿por qué actúa así la gente? ¿Por qué nos tienen que defraudar en lo que se piensa que debiera actuar una persona, digamos, normal, llamémosle así? Uno tiene expectativas. Y, bueno, la respuesta desde hace más de 4.000 años es que lo que pasa es que ustedes están dormidos. Lo que pasa es que la gente, y estábamos hablando de ustedes también, o sea, nosotros en general, vivimos en un estado de muy poca autoconciencia. Vivimos inmersos en una cantidad de insoñaciones, de ilusiones, de pensamientos, que nos van llevando de un lado para otro y que van decidiendo en momentos claves de nuestra vida. Y eso ha sido mencionado por muchísimos líderes espirituales en todo lo largo de la historia. Y parece que sí es así, porque si hacemos algún tipo de constatación no vamos a dar cuenta que nuestro nivel atencional va de un lado para otro y vamos siguiendo esos impulsos que se han ido grabando durante muchísimo tiempo, desde nuestra infancia. Y que son ellos esos condicionamientos, o sea, impulsos o compulsiones, cuestiones no reflexivas, que se imponen en momentos y luego, después, nos toca racionalizar, justificar, en fin. Pero bueno, ya está. Ya metimos la pata y hay que seguir y todo lo demás. Es decir, hay un condicionamiento en nuestra formación que si no nos damos cuenta de ello, va a seguir empujándonos. Y hace inicios del siglo pasado, un señor que vino desde la Europa Oriental, decía, señores, ustedes están dormidos. Y si no toman esa tarea de despertar en forma como lo más importante de su vida, van a seguir durmiendo hasta que se mueran. Entonces, sí, hay un funcionamiento mecánico en función de un marco cultural, que es lo que está condicionando las acciones. Y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a esto? Bueno, vamos a lo práctico. Los que ya están corruptos, por decirlo así, en forma muy genérica, no vamos a entrar a divisiones, bueno, ya están, pues, ya están formados así. Así que lo que nos queda es que movimientos como los de ustedes, también, y toda la ciudadanía, pues, denuncie y pida que todo el sistema, no es cierto, judicial, defensoría, etcétera, actúe. Y eso va a seguir, digamos, con ellos, no hay que preocuparnos ya. Está, me parece que ya está condicionado su futuro. Si bien es cierto, toda persona puede cambiar, pero ahí no tenemos mucho que hacer. Bien, está la niñez. Están los que vienen, los que se están formando. Sí, claro, ahí hay un tema importante, porque la formación, en la formación podemos influye. Pero no sé también si alguno de nosotros que estamos acá tenemos injerencia en el sistema educativo, no es cierto, ojalá alguien pueda ser director de una escuela como para poder ahí implementar algún tipo de formación, sabiendo además que la formación primaria es la que se da en la casa. Y en la casa, las familias, imagínense, en estos momentos que estamos viviendo, pues tienen todo un sistema de violencia actuando, y muy difícil que ellos también puedan sostener un ámbito armónico, amable, amoroso, para una formación de apego seguro de todos los niños. Cosas que también son temas interesantes que tratar. Así que sí, ahí hay mucho que hacer en la parte de formación. Pero yo diría que nosotros, la acción de nosotros es más importante. La acción de cada uno de ustedes es ahora más gravitante y que tenemos que confiar en que esas acciones puedan ir modificando en el tiempo las direcciones, los ejemplos en la dirección correcta. Así que yo creo que es por ahí la parte más importante. El qué cosa hace uno para que eso se modifique, esa tendencia de condicionamientos culturales, de comportamientos sociales y de acciones individuales se vaya modificando en el tiempo. Y eso de aquí a las siguientes generaciones tenga una dirección, llamémosle humanista, llamémosle coherente, llamémosle honesta, constructiva, de algo mucho más importante para el ser humano. Es decir, para que cambie la sociedad tienes que cambiar tú. Esto que se dice, ¿en qué manera tú lo sientes? ¿En qué manera tu acción está ahorita modificando a futuro las acciones de otros? Si eso no pasa, pues no estás contribuyendo a que se modifique la historia definitivamente. Esa es un poco mi idea. Ciudadanía es el conjunto de conceptos que orientan a las personas a construir conductas en instituciones orientadas al bien común, es decir, hacia el bienestar de otros. En el fondo, en el fondo, si somos muy honestos, veremos que esa construcción está motivada por el amor y la compasión hacia otros. y eso de los otros y ese amor y compasión va a depender, por supuesto, de la percepción de los otros como iguales a mí. Y ahí está el problema, creo, en este momento, donde la percepción de lo humano de mí no es tan clara y menos cuando miro a los otros. y eso, pues, lo estamos viendo ahorita, ¿no es cierto?, en lo político, en todo este tema en que estamos metidos como peruanos, pues, lo estamos viendo todos los días y en cada uno en sus whatsapps. Que lo humano no salta por encima de lo diferente. Entonces, me fijo en las diferencias y ahí se vuelca todas esas inclinaciones que sesgan de un lado y otro, de todos los lados, en realidad, esa mirada, esa percepción del otro y obstaculizan, bloquean en mí esa sensación del otro como igual. Entonces, ese es el lío principal y de fondo, si queremos verlo desde ese lado, desde lo psicológico. Y bueno, de nuevo, ¿qué hacemos? ¿Cómo cambio? ¿O cómo tú cambias? ¿Y hacia dónde cambias? ¿Es cierto? en realidad es muy difícil saber qué cosa es lo que a cada uno de las personas, cada una de las personas le motivaría a cambiar. Eso es algo muy personal. Tampoco tú me puedes cambiar. Es algo que en el fondo cada persona tiene que tomar una decisión. O ya la ha tomado y está en un proceso, entonces muy bien, pero hay que seguirlo reforzando. y justamente ese es uno de los temas que yo quería exponer. Es decir, tenemos que enfrentarnos a un conjunto de ideas que nos motiven, que nos saquen de lo común, que nos lleven hacia lo que es una mirada de proceso y de cuál es nuestra función aquí, en este mundo. Yo quería compartir, por un lado, creo que para ese cambio es muy importante entender, dar una mirada, inspirarse en lo que son procesos humanos. Desde esa, comenzando con esta mirada de esta ver, desde los documentales que ahora bien, History Channel y tanta otra tecnología nos trae, esta mirada del universo y la vida, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se ha formado? ¿Qué cosa es lo que está actuando? Si le damos una mirada a nuestro planeta y el otro día salía la evolución del sol y de aquí a 5.000 millones de años va a colapsar, etc. ¿Cómo es esto? ¿En qué estamos? ¿Qué es lo que mueve a esto? Yo creo que es importante ampliar la mirada, salir de lo chiquito en lo que uno puede estar o de la disciplina en la que uno puede estar y mirar otras disciplinas que tienen puntos de vista distintos hacia lo humano. El tema del proceso humano también es sumamente interesante. ¿Cómo es posible que hace 40.000 años un grupo de homínigas siendo alguna chispa interna haya en vez de huido frente al fuego digamos un rayo que ha caído ha provocado un incendio en vez de huir algo algo le hizo a esta persona voltear e ir hacia el fuego? ¿Qué cosa era lo que buscaba? Y sin embargo ese grupito pequeño seguramente de homínidas que siguió esa señal ha hecho que nosotros estemos aquí con alta tecnología pues intercambiándonos ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que viene desde esa época a pesar de tantas luchas y toda la historia de construcción de civilizaciones que podemos saber llega hasta nosotros y ¿Cómo es que sigue? ¿Cuál es nuestro papel en esta construcción? ¿Hacia dónde va el ser humano? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde vas? ¿No es cierto? Entonces sí es muy importante comenzar a mirar eso y darnos alguna idea de proporción y de misión ¿Sí? Porque es lo que nos permite saltar de lo cotidiano de lo chato de lo banal de conseguir el dinero para el día a día y poder dar sentido o encontrar algún tipo de sentido porque si no hay esa inspiración digamos esa mirada no no va a haber la fuerza para superar grandes dificultades que la realidad nos impone ¿Cómo entender entonces desde ese proceso del universo la vida el proceso humano ¿Cómo entender este momento civilizatorio que estamos viviendo? Ya los físicos los astrónomos todos están hablando de estamos en una época de singularidad es decir la aceleración de los cambios importantes en todo el universo y en los y en las civilizaciones llegan hasta este punto acelerándose cada vez más de tal manera que entre revolución y revolución entre gran cambio y gran cambio ya no se puede notar porque el lapso de tiempo está muy cercano y los más atrevidos indican bueno esto no se sabe cuándo va a pasar pero dijeron que es entre el 2015 y el 2030 o sea que estamos en medio del torbellino y no lo vemos porque estamos girando justamente en todas estas revoluciones del proceso ¿Qué es? ¿Cuáles son las características de este cambio civilizatorio? primero una tremenda desestructuración las naciones ni hablemos los la comunidad europea todos estos grandes conjuntos comienzan a resquebrajarse y en las mismas naciones se buscan separarse y toda esa parte social que estaba estructurada que estaba más o menos un edificio sólido comienzan a rajarse ya no tienen vigencia se los quiere cambiar y todos esos cambios o esa impermanencia comienza a percibirse hacia abajo en las organizaciones sociales evidentemente en las familias y también a nivel de salud mental todo cambia lo que antes se creía se ha ido trastocando ya no es así ahora es de otra manera y esa velocidad de cambio si bien es cierto uno no siente mucho pero comienza a generar una pérdida de futuro la mayor pandemia que estamos viviendo no es esta la del coronavirus que este es un accidente sino es la depresión está aumentando tremendamente la gente la gente que pierde futuro pierde motivación los mismos chicos no quieren ya saber de cosas y se reducen su mente se enfocan en lo inmediato y en lo secundario todo eso es lo que está pasando con todo este lío estoy hablando principalmente de toda la parte negativa de este cambio por supuesto todo esto que esta desestructuración genera incremento de violencia incremento de corrupción salvese quien pueda no es cierto el otro tema de esta época tiene que ver con el riesgo de desastres que nunca antes han habido y básicamente tres uno que ustedes conocen muy bien el tema de lo ambiental donde esta chica Greta Thunberg claramente clama por que le estamos quitando el futuro y es cierto en esta semana la BBC lanzó un reporte y han habido cambios tales que no van a ser reversibles o que van a tomar cientos de años en hacer eso estamos yendo al abismo el otro riesgo de desastre es lo económico vamos a hablar un poquito de eso luego porque se viene una burbuja global ya lo ha anunciado el Fondo Monetario hace tres años ya y el riesgo está y el tema de lo nuclear que todavía no ha desaparecido que no se habla mucho en la prensa pero en este momento cualquiera de estos grupos puede tener un maletín con una bomba nuclear y en algún momento hacer un desastre esos tres riesgos están y están latentes y generan toda esta ayuda digamos o apoyan esta grandísima inestabilidad habíamos hablado la aceleración de los acontecimientos imagínense esta pandemia cómo ha acelerado la pérdida de trabajo la inestabilidad y eso lleva al estrés tremendo que estamos viviendo todo esto tiene que ver como resultado pues menos tiempo menos dinero menos espacio menos interacción social menos contacto afectivo menos cariño no hay tiempo no hay tiempo para eso y sigue sigue la aceleración y eso nos lleva a incrementos por supuesto somos seres integrales a enfermedad física y enfermedad mental y otro tema no menor para los mayorcitos que somos es la caída de las utopías todas estas transformaciones hacen que se pierda la visión de aquellas grandes metas o idearios que antes motivaban ¿no? toda la época del 60 digamos las grandes militancias para la construcción de lo social ahora no existen no puedes mantener un grupo trabajando militantemente durante todo el tiempo para producir cambios sociales prioriza lo personal los personalismos el individualismo ¿no es cierto? se ha construido y se ha sostenido con el neoliberalismo la búsqueda de lo inmediato y dentro de eso por supuesto la autoexplotación nosotros en base al famoso emprendedurismo pues nos estamos explotando nosotros mismos ¿para qué? pues para ser primero porque tú puedes y toda esa serie de mensajes que hacen que uno para digamos sobrevivir en un sistema bastante inédito desigual sufra todo lo otro que tiene que ver con el bienestar pero también dejando ese ese dado negativo este momento de civilizatorio trae oportunidades muy importantes porque todo siempre se dice ¿verdad? toda crisis es oportunidad para cambiar claro lo que pasa que una crisis de estas dimensiones nos afecta a todos uno de esos aspectos es que todo se mundializa si todo se conecta esta es una muestra de eso por lo tanto lo que pasa en cualquier lado me afecta asumo una posición frente a lo que veo y se comienzan a uniformizar derechos se comienzan a transmitir ejemplos eso es muy bueno y produce una ampliación de la conciencia comienzo a considerar más cosas no me quedo cerrado en mi mundo en mi pueblo igual el incremento de velocidad de respuesta de de hechos hace que yo tenga una mayor movilidad de imágenes pase rápidamente otra cosa aprenda a desaprender y aprender otras cosas si entonces me movilizo mejor se produce un momento psicológico interesante de movilidad de imágenes y de creencias si otro tema es el empoderamiento de las organizaciones de la gente en general dan importancia en esto el movimiento femenino por ejemplo importantísimo para todos en los cuales tenemos que contribuir si el tema de capacidades de autogestión y emprendimiento la gente ya no toma una carrera para toda una vida sino que aprende una serie de técnicas tecnologías programas etcétera para salir adelante y eso conlleva también lo apunta hacia la flexibilidad de la mente desde hace unas décadas comienza a tener más importancia el tema del cuerpo la salud la mente lo saludable y comienza la gente a preguntarse por nuevas formas de vivir un nuevo mundo es posible dicen ¿no es cierto? entonces se busca sentidos se busca nuevos sistemas la gente está en una búsqueda y eso es interesante como acto mental colectivo no de un grupito pequeño sino muchas personas entre ellos seguramente ustedes y también hay que mencionar los niños niñas que están naciendo en esta época nacen inmersos en un mundo en el cual no vamos a poder conocer nosotros es decir un mundo de relaciones y visiones distintas de mayor sensibilidad entre sí entre los chicos y chicas están habiendo otras perspectivas otras preguntas mucho más inteligentes están apareciendo unas generaciones más posibilitarias diría eso desde el lado del comentario del momento en que estamos estamos viviendo entonces esta parte yo le diría la importancia de mirar los procesos universales desde lo universal hacia lo humano y de ahí llegar pues también hacia lo personal ¿no? tengo que darle una mirada a mi proceso personal si yo vivo dormido si yo vivo condicionado por mi formación ¿cómo es que me he formado? ¿puedo yo mirar hacia atrás? ¿puedo yo ver qué cosas cuáles son mis tendencias? de tal manera que si yo sigo así sin modificar hacia dónde voy a ir y preguntarme a dónde quiero ir ¿no es cierto? ¿cuál es mi meta? ¿cuáles son mis objetivos? mis objetivos temporales si quiere decir y también preguntarme por la finitud de la vida porque si eso viene si eso nos va a suceder a todos y no sabemos en qué momento qué es lo que ella significa qué es lo que trunca o no entonces la reflexión de lo personal tiene que estar en esta construcción de sociedad tengo yo que ubicarme dentro de un proyecto de cambio social de aporte a la sociedad también mi ubicación personal y cómo es que yo condicionado como estoy realmente puedo aportar o no o simplemente voy a seguir lo mismo ¿en qué medida necesito cambiar? ¿sí? y claro responderme por lo menos lanzar la pregunta dentro de este marco de lo personal ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿es que yo tengo que construir un sentido o es que hay algo que se llama vida que tiene un sentido y yo debo acomodarme a él? no sé pero todas son preguntas existenciales que son cotidianas que alguna vez se nos ha pasado por la cabeza y que tiene que resolverse porque si no se resuelve vamos a tener problemas en mirar a futuro y en entregarnos con pasión hacia algo constructivo para las nuevas generaciones ¿verdad? y yo propondría digamos estoy participando desde hace mucho tiempo en el humanismo universalista que es una forma de mirar es una alternativa no es mi propuesta que ustedes digamos abracen esto es una alternativa y desde ahí estoy hablando pero este humanismo pone al ser humano como valor central y cuando hablamos de esto uno dice sí pero eso lo dicen todos lo dice la constitución bueno pero es un chiste pues la aplicación de esto en lo real el ser humano como valor central implica que nada pone encima del ser humano primera cosa y cuando decimos nada pues ni la patria ni la religión ni Dios ni nada está por encima del ser humano y lo segundo ningún ser humano por debajo de otro entonces este postulado así pragmático digamos muy claro que enmarca un comportamiento frente a los demás de mucha importancia yo diría yo agregaría a este tema la autoconciencia como una formación urgente no puedo direccionar mi proceso personal si yo no caigo en cuenta de mí mismo de lo que necesita mi cuerpo de mis condicionamientos desde donde yo estoy proyectando mi vida y no solamente la mía sino seguramente de los que de los que más queremos entonces este proceso de autoconciencia que ahora se está difundiendo mucho el famoso mindfulness que es un buen aporte del budismo pero en el fondo tengo que hacer un trabajo nadie nos ha preparado para eso y ahora se necesita porque el mar se está moviendo y vas a perder el norte definitivamente no te confies el otro tema del humanismo es la transformación personal y social a la vez no es posible el cambio personal yo leyendo libritos de de autoayuda en mi en mi habitación eso no sirve o sea sirve como mirar algunas ideas pero es en el mundo de lo real es en la construcción con otros es donde yo tengo el feedback inmediato no lo que yo creo sino lo que el otro y los otros responden y sucede y eso es lo que yo tengo que atender porque eso es lo real de eso es lo que irrumpe a pesar de mis ensueños y es lo que me va a ayudar a ver a través de ese condicionamiento mío como yo estoy avanzando o no por lo tanto esta tarea de transformación social y personal es una tarea que tienen que hacer todas las organizaciones y lo voy a plantear como una sugerencia al final la acción válida como guía de acción llamamos acción válida aquella acción que coincide internamente con lo que uno siente bueno es cierto que hay toda una serie de normas sociales hay códigos religiosos hay sistemas judiciales que no dicen qué cosa hacer pero en el fondo si es que yo soy autoconsciente me voy a dar más cuenta de lo que es bueno para mí y es bueno para otros entonces ese registro interno de la acción lo valoramos muchísimo desde esta mirada humanista la reflexión sobre la finitud que ya he mencionado es muy importante como inspiración señores ¿pa' qué tanto lío si no te vas a llevar nada? ¿por qué tanto apego hacia el consumismo hacia los secundarios? ¿no es cierto? y por supuesto como como ideario como utopía la construcción de una nación humana universal con esto debiéramos es un bagaje de ideas y de prácticas podríamos hacer un poco una una gran cambio y una lucha frente a un sistema mucho se ha hablado en esta en esta elección es el cambio del sistema cambiar el sistema claro se está hablando de un pequeño cambio de un sistema económico un lejano país allá en Sudamérica pero lo que se ha construido desde la década del 70 es un monstruo ha puesto a todo el aparato financiero a funcionar de tal manera que lo que tú el chicle que tú compras en la bodega de la esquina una parte se va hacia la cúspide y eso hace que el 1% de la población tenga más del 50% de los ingresos mundiales y es terrible que ojalá la reversión sea con algo de bondad lo dijo un amigo porque este desbalance es tan monstruoso que en algún momento puede pasar una tremenda situación si ese sistema es un sistema de ideación un sistema una forma de pensar que viene desde arriba se establece como normal que uno tenga que trabajar 8 horas 10 horas 14 horas no importa porque así voy a comprar mi casita y porque eso le va a ayudar y así siguiendo y armamos toda una normalidad que nos somete a un trabajo esclavo que al final ojalá no es cierto a los 65 70 años haya un poquito de una AFP o algo así para recién darnos cuenta de la vida que se nos ha pasado este sistema actúa tiene el dinero como valor central todo el dinero todo lo que tú quieras hacer aún ir a la punta del cerro a descansar necesita el dinero y esa es una tiranía que está sujetándonos también el otro valor importante que tiene este sistema es el reconocimiento social el ser alguien el aparecer ¿no es cierto? el liderar y el otro valor es el sexo sigue actuando con mucha fuerza con mucha fuerza detrás de todos estos valores evidentemente lo que todavía nos hace un poquito un poco más animales digamos es el deseo de posesión en fin todo esto está actuando es muy difícil cambiarlo pero qué cosas hace cada uno de nosotros para que a futuro la cadena de acciones que tú desencadenas hacia otros y ese otro hacia otro vaya modificando esa es la única salida puesto que ninguno de nosotros puede modificar nada o como gran cosa en este momento es una acción sostenida en el tiempo y no es una acción solitaria tiene que hacerse con ámbitos y este ámbito el de ustedes por ejemplo es un ámbito importante que puede generar esto pero también como sugerencia para terminar es que toda organización todo ámbito que quiere modificar incidir socialmente tiene que incluir dentro de su acción la reflexión personal de todos estos temas o un grupo de temas que les he mencionado y todos los que cada uno de sus miembros tenga tenemos que entrar a lo personal porque lo personal y lo social no están separados no existe problema personal señores y señores lo que existe son problemas sociales que se internalizan si entonces si yo quiero hacer una construcción social tengo que también resolver las dudas inquietudes compartir lo que me pasa entre la gente y entre sus miembros por lo tanto tiene que haber momentos para que esto sea en función de el entendimiento el intercambio y el crecimiento de sus participantes y ese intercambio entre pares ya no es pues con con la dirección de un gurú de un líder todo eso ya falló ahora es ese compartir de corazón lo que crea la inteligencia colectiva estas son las épocas estamos cambiando también en eso el paradigma en fin esa era un poco mi propuesta y quería terminar compartiendo con ustedes una experiencia obteniendo juntos una experiencia colectiva si así les parece les voy a proponer hacer digamos guiar una experiencia guiada una experiencia guiada es simplemente una historia que en este caso yo les voy a ir sugiriendo y ustedes mejor como cerrando un poquito los ojos aunque aquí como las pantallas todas están cerradas no importa mucho pero si ustedes van como recorrando o buscando aquello que yo les voy sugiriendo yo voy a hablar en primera persona y ustedes se representan a sí mismos como ese narrador es una experiencia breve que voy a tratar de que condiga con lo que les he estado planteando desde el punto de vista de la mirada personal para el cambio social para construir un mundo nuevo sin corrupción a futuro ¿sí? muy bien entonces les pido ponerse cómodos sentados simétricamente digamos tranquilos y les invito primero cerrando los ojos comenzar a sentir su propia respiración ¿sí? unos pocos segundos si quieren pues se pone la mano al pecho y tratan de sentir el movimiento de su respiración en el pecho inhala y exhala y así nos vamos como aquietando un poquito internalizando la mirada internalizando nuestra percepción sentimos como inhalamos y exhalamos llevamos nuestra atención a ese punto de sensación a nivel de mi pecho inhalo y exhalo vamos a hacer un minutito más entonces así como entrecerrando los ojos yo les voy a ir narrando esta secuencia y en los silencios ustedes tratan de hacer lo que les voy sugiriendo estoy en mi casa todo está quieto y silencioso lo que me va a permitirme ahora reflexionar un poco miro a mi alrededor y aunque no hay nadie ahora veo veo entre las cosas la presencia de las personas que me rodean cotidianamente ¿quiénes son esas personas? ¿qué relación afectiva tienen conmigo? ¿cómo participan de mi vida? se me ocurre preguntarme ¿cómo he llegado hasta aquí hasta este momento? ¿qué personas me han ayudado o apoyado para llegar hasta aquí? así que me voy recordando hacia atrás por ejemplo hace unos 10 o 15 años ¿qué estoy haciendo? busco mis recuerdos ¿qué personas me han ayudado o apoyado para llegar hasta aquí? ahora me recuerdo cuando tenía cerca de los 20 años ¿qué estuve haciendo? busco recuerdos de mi niñez entre los 7 y 10 años a ver si me acuerdo de algo ¿quiénes han estado a mi lado e influido en mí durante de mi infancia? ahora doy un vistazo sobre el barrio donde crecí la ciudad donde crecí trato de recordar así escenas de su gente su forma de ser su cultura de allí de donde vine y mis padres ¿cómo se conocieron? ¿de dónde era cada uno? ¿qué situaciones confluyeron para que yo naciera? ¿y mis abuelos los padres de mis padres ¿cómo se conocieron? ¿de dónde eran cada uno? ¿qué situaciones confluyeron para que mis padres nacieran y luego yo naciera? y si intento mirar hacia más atrás todavía ¿desde dónde viene mi cultura mis valores ni habla? ¿quiénes construyeron todo esto? todo lo que me rodea hoy día trato de intuir ahora ahora regreso rápidamente al momento de mi nacimiento y desde ahí y desde ahí reviso la película de mi memoria de mi historia desde ese momento hasta ahora mis primeros recuerdos mi infancia mi adolescencia mi juventud toda mi adultez hasta ahora en este momento de calma y sintiendo unos segundos mi respiración y frente al futuro que viene y a lo que tengo que hacer agradezco en profundidad a todas las personas que me precedieron y ayudaron en mi vida agradezco también el momento en que vivo y agradezco a quienes hoy tomo como referencia para impulsar mi vida en la dirección de un futuro abierto y luminoso en profundidad me digo gracias fin de la experiencia fin de la conferencia y fin de la conferencia quedo a disposición de alguna conversación algún intercambio que a ustedes les pueda interesar muy amables evidentemente un tema que creo que tiene varias de las preguntas es si esto es consustancial la corrupción evidentemente no evidentemente no y Ronzó algo tenía de razón no es cierto tú de niño no eras corrupto ni tampoco a los cuatro años decías yo voy a ser un gran estafador o sea nacemos en un mundo no digamos no decidido por nosotros nos encontramos en una situación de vivir eso es lo existencial y en ese momento que tú te encuentras ya tienes un condicionamiento que viene con tus genes una cierta inclinación se sabe a hacer más motriz más emotivo más intelectual como forma de respuesta de tu conducta pero todo lo demás bueno viene otro tipo de condicionamientos genéticos y una tendencia hacia el cáncer tendencia no sé de otras cosas bueno todo eso muy fisiológico pero lo más importante es que te encuentras con un medio social y en el medio social te comienzas a formar ¿no es cierto? qué sé yo si si desde muy pequeño por hambre y horas no buscas una respuesta a ese dolor físico y en vez de recibir algo placentero como es tu alimento recibes un golpe eh alguna alguna respuesta hace tu psiquismo frente a eso y lo graba y sobre eso se montan otras respuestas le estoy haciendo una caricatura por supuesto las cosas son mucho más complejas eh igual o sea eh desde pequeño tú tú buscas conocer el mundo y te vienen a decir no no hagas eso no te subas este no te ensucies la ropa ven para acá cállate etc y todo eso va moldeando ¿verdad? y eso va estableciendo eh limitaciones afectivas carencias que después se va a ir configurando en una forma de actuar en el mundo entonces esto que es tan complejo es eh sí de alguna manera eh uno nace con muy pocas tendencias pero uno se eh forma en la sociedad se dice que a los dos meses dos meses ya están formadas las bases sobre las que se construyen se construyen los ladrillos de las respuestas psicológicas y a los dos años ya todo el cerebro se ha conformado con el número básico de neuronas y recién a los cinco a siete años eh tomas contacto realmente con lo social y todo eso este los que tenemos más edad pues nos hemos formado en la década del sesenta en mi caso y ese mundo de relaciones del sesenta pues ya no están ahora ya se ha modificado y si yo no modifico mi mirada y me adecúo a los momentos y a las inquietudes de ahora pues voy a estar desfasado y sufriendo mucho con todos estos jóvenes que no respetan etcétera etcétera y todo ese rollo de las personas viejas peyorativamente entonces nos formamos claro que sí nadie nace corrupto pero en el camino vamos viendo modelos formas aceptadas cuestiones de grupo no es cierto que para poder estar y ser aceptado entonces uno tiene que adoptar determinadas conductas todo es un condicionamiento y como lo hago todo ese viaje de formación sin tener autoconciencia sin caer en cuenta de mí solamente sometido por esas grabaciones con muy pocos momentos de conciencia que por supuesto los tenemos pero soy llevado por la vida y luego me justifico porque quien hace violencia que corrompe o forma o es corrompido luego lo justifica no luego arma toda una estructura cognitiva racional para justificar no así es la vida que claro hay que ser vivo si no te comen y todo lo demás entonces una respuesta global sería no no nacemos así nos hacemos así pero la buena noticia es que podemos modificar nuestras nuestros condicionamientos y es ahí el tema de nuestra responsabilidad o sea si tú sabes eso ahora pues ya no es indiferente lo que haces con tu vida si si tú optas por esa dirección está bien es parte de tu libertad y eso tiene que ver con otra de las preguntas ¿por qué la gente actúa así? porque es libre de hacerlo tú eres libre de hacer lo que te dé la gana ¿no es cierto? mientras evidentemente no choques con las libertades de los otros o las reglas morales y legales de de un país ¿no? de tu sociedad pero sí puedes hacer lo que quieras y eso lo tenemos que entender desde la relación de pareja ¿no? cada uno puede hacer lo que quiera es libre por supuesto hay acuerdos que se pueden establecer y según eso también si uno viola tal acuerdo bueno entonces yo quedo libre del compromiso entonces la libertad está desde que nacemos pero evidentemente esa libertad es condicionada toda libertad del ser humano es libertad entre condiciones entre lo poco que puedes hacer dentro de un ámbito condicionante ¿en qué medida tú vas ampliando tu libertad en la medida que tú eres cada vez más autoconsciente de ti y te vas liberando de condicionamientos importantes ¿sí? y el tema de la que creo que se hablaba el tema de por qué tenemos dirigentes que siempre nos mienten etc bueno por lo mismo o sea todos los partidos todos los movimientos que se forman para lograr el poder en este próximas elecciones son corruptos punto ¿por qué? porque están poniendo el objetivo de conseguir algo sin establecer un proceso entonces lo que hacen es juntan plata a ver quién pone y ahí nos organizamos y vamos a las elecciones eso es un proceso corrupto y todos los que participan en él lo son punto no que fulano es buena gente no igual pues está haciendo indirectamente está apoyando esa forma de pensar entonces sí todos estamos involucrados en esa responsabilidad y estamos todavía en una democracia representativa bastante este como decirlo o sea no representativa realmente o sea no hay una cadena de relación entre el representante y sus representados en forma fluida y que realmente que lleve los intereses de su colectivo eso es una construcción a hacer para que un movimiento político desde mi punto de vista por supuesto tenga incidencia en la sociedad y ser representativo necesita hacer un proceso iniciar un proceso que toma por 20 30 años ¿por qué? porque hay que formar gente trabajar con ellos en lo personal y en lo social participar en la sociedad inmediata donde uno está involucrándose en los problemas haciendo liderazgo social conociendo a la gente y siendo reconocido eso toma tiempo pero claro ahora que estamos buscando siempre lo eficaz evidentemente más eficaz colectar un grupo unos millones millones de dólares y con eso ganas la presidencia eso es más fácil ¿para qué necesitamos militantes? solamente a través de la mediación eso mediática se consigue eso y ahí tienes todos los resultados que hemos visto felizmente tan transparentemente en estas elecciones entonces sí claro es fácil decir bueno este resultado esta sociedad es culpa de todos bueno sí es cierto pero la pregunta más bien es ¿y tú qué haces? bueno yo participo o hay alguna reunión en un colectivo bueno y eso ¿cómo modifica la sociedad? ¿qué hace tu cuerpo? ese es el tema si yo me pongo a leer libros bonitos de sociología o de política eso no sirve está bien sirve desde el punto de vista de que me cotejo con otras ideas pero hay que ir a la calle hay que meterse con la gente y tratar de ver sus problemas y tratar de solucionarlos en psicoterapia la nueva psicoterapia lo que se le dice señora o señora o señor su problema no es personal así que si quiere resolverlo vaya a la calle y aprenda a resolver la de los otros después viene o sea no tenemos tiempo de estar ahí solucionando problemitas de cada uno pequeña inseguridad de que todo eso es un mundo tal como vienen los tiempos el número de psicólogos no puede asumir todo el lío que se está produciendo socialmente necesitamos líderes claro necesitamos gente de vocación de servicio y que ese proyecto social condiga con un proyecto personal ese es el lío y ese es el el lío en que les dejo y por supuesto encantado de colaborar ¿no? pero creo que esa es la dirección ¿no? y que es una dirección en la cual uno sale de sus propios intereses y pone el interés colectivo y de proceso como lo más importante es solamente así de profundidad de corazón que uno realmente no va a ceder ante el montón de plata que te van a ofrecer dependiendo del proyecto de la que depende de tu decisión ese es el tema ¿cómo saber decir que no? solamente vas a saber decir que no cuando sabes exactamente que lo que está en juego es tu trascendencia es lo que te va a pasar en el momento de la muerte ese es el lío a eso tenemos que llegar porque el otro sí claro puedes tener mucha plata pero no es garantía de nada no qué es lo trascendente bueno esa es una pregunta que hay que que hay que hacerla ¿verdad? porque ¿qué es lo que trasciende? cada uno tendrá sus vivencias sus preguntas su formación sus convicciones religiosas ¿no es cierto? pero digamos si hablamos a grandes rasgos trascendencia estamos hablando lo que pasa más allá de uno ¿no es cierto? lo transpersonal es decir lo ¿qué trasciende de ti? me diría bueno una mirada es mis acciones ¿no? uno puede decir mis hijos bueno pero a lo mejor tus hijos están peleados contigo no sé bueno eso es también trascendencia ¿en qué medida uno influye en el resto? hay personas cuyo prójimo los más próximos pues son unos poquitos y hay otras personas cuyo prójimo es mucho mayor más responsabilidad ¿no es cierto? y a lo mejor en sus acciones conjuntas con todos ellos pues va trascendiendo la vida y va tendiendo un valor porque esos ejemplos o esas acciones que hacemos juntos no sabemos hacia dónde va pero evidentemente modifican nosotros seguramente estamos recorrando no sé a Martin Luther King en algún momento y tenemos el ejemplo de algo que él hizo que movió y él ya ha muerto hace mucho tiempo y sin embargo influye en nuestra mirada y en nuestra disposición del mundo eso es una mirada de lo trascendente las acciones y cómo éstas se van desenvolviendo no tanto la estatua que van a ser de mí en mi pueblo ¿no? pero también por supuesto uno se pregunta si algo de mí va a trascender en el momento que muera esa es otra gran pregunta ¿no es cierto? si todos mis proyectos que yo hago van a encontrarse con la muerte ¿qué lío? cualquier cosa que yo proyecte se va a encontrar con esa finitud si es que yo creo que todo termina y si yo creo que todo termina lo que voy a hacer y que hacemos todos voy a tratar de no preguntarme por ese hecho y trataré de vivir la vida como si como si no me fuese a morir nunca y claro cuando sucede y le sucede a un ser querido es toda una tragedia y no sé por qué si eso es algo normal es que no debiera morir tan joven bueno así es pues y eso condiciona nuestra mirada hacia el mundo hacia la vida ¿no es cierto? hacia lo que somos hay una pregunta muy importante que también lo hacemos en el curso ¿quién soy? todo camino de descubrimiento de reflexión parte de tratar de contestar esa pregunta ¿quién eres? si tú crees que eres ese cuerpo pues sí se va a terminar entonces por ahí no vas a trascender pero si algunas experiencias en la vida algunas experiencias te están dando te están diciendo que eso que eres a lo mejor no es tu cuerpo a lo mejor es otra cosa y que a lo mejor es algo que se construye día a día la mirada y las acciones se van a modificar mucho porque y a eso me refiero si todas mis acciones se graban si tú te acuerdas que estuviste haciendo antes de venir aquí a la conferencia tú te acuerdas quiere decir que lo que has hecho lo has grabado en tu memoria entonces si yo grabo una dirección ya que estamos en el tema de aceptar una coima una corrupción aceptar presionar a alguien aceptar poner violencia cosificar a alguien etc yo voy a grabar en esa dirección y la voy a reforzar entonces qué acciones me liberan qué acciones me someten qué acciones me a mi cuerpo yo siento que me me da futuro y qué cosas no y si todos lo han dicho ya Cristo Buda todo el mundo que se han puesto a pensar en estas cosas han dicho señales en cada momento de tu vida en cada decisión importante te estás jugando el trascender el construir aquello que puede trascender y esto puede ser una historia interesante que a uno le guste racionalmente pero no se va a resolver así uno tendrá que recurrir a vivencias que te den la certeza de experiencia y eso es así mientras tanto es una posibilidad yo lo diría así Doris gracias 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 por ver el video.